Música Cambiamos de corolle, del verde de Picasso, y nosotros vamos al ronco, etc. Muy lúdico, porque estamos en un mundo de la joie, como de la alegría también. No es por nada que ponemos esta frase de Nikit Sapa, las joyas son amuletos que protegen, me gusta, el poder marico que tienen sobre mí y sobre los demás. Pero yo empezaré con el primer objeto, porque es algo que es magnífico, que tiene tanto sentido dentro de esta exposición, en relación con Picasso. Esta segunda parte es un poco un museo en miniatura de los movimientos del arte del siglo XX y XXI, el surrealismo, el cobra, el arte cinético, el pop art y todo eso. Aquí, pero hay, por supuesto, los amigos de la época de Barcelona, de Pablo Picasso, que tenemos una vitrina con Julio González, Manolo Lugue, etc., etc., de Gargallo. Aquí es una anécdota muy bonita de un artista mítica, de un objeto mítico del siglo XX, que ha sido expuesto en la famosa galería Ratón de Arte Primitivo, una inclusión de obretos surrealistas, comprado enseguida por Alfred Barr, para el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Tenemos aquí una fotografía totalmente inédita de 1936. El dejeuner en furor. En furor. Pero es una taza de té con el plato y la cuchu... De gazelle, ¿no? De cubiertos de pela. De pelo de gazelle. Pero se dice que Meret, un mujer magnífica que venía de Suiza, amiga de Giacometti, un modelo también para artistas, está en el Café de Flor en Saint-Germain-des-Prés, a finales de octubre de 1935. Está junto con Doramard y con Picasso y con Nus, y tiene este bracelet. La pulsera. La pulsera. Esa pulsera cubierta de piel. Es la época que estos artistas del mundo surrealista reflexionaban sobre el poder simbólico de los objetos. Objetos de funcionamiento simbólico, se decía en este momento. Y Picasso decía a Meret, se podría cubrir de piel cualquier objeto. Por ejemplo, esta taza de té que estamos... Quiero decir que esta creación, es una creación de Meret mítica, pero Picasso colaboró a partir de esta joya. Con la creación de Meret mítica. A mí me gustaría que nos paremos un poco sobre esta vitrina con Lucio Fontana y por supuesto las arañas de Luis Bourgeois. ¿Podrías un poco, tal vez, contar un poco? Sí, pues mira, la historia de estas arañas, de estos broches, vienen a raíz de un día... Bueno, ya había colaborado con Luis en un collar, una pieza preciosa. Un día, unos años después, como tres o cuatro años después, Luis hizo una expresión de la Fundación Prada de Milán. Me cayó el catálogo en las manos y en el catálogo había una foto donde ella está en la pared de un edificio, de una galería, donde soporta una araña de pared grande como ella o más. Entonces yo mirando esa foto, teniendo en cuenta que Luis, para ella, el cuerpo humano es una pieza de arquitectura, pensé, ¿por qué no esta pieza que está en la arquitectura real baja al cuerpo? Y hice esta pieza entera. Se la envía a Nueva York por FedEx. La recibieron y me llamaron y dicen, ya, queremos ya. Y entonces la hice en plata y en oro, y le fascinó. Y es un poco la historia de jugar con la joya como dentro de... que se lleva en un cuerpo, que un cuerpo es una pieza de arquitectura, y ese juego, que la joya no es solo adorno, sino que puede ser mucho más que es lo que hablábamos cuando hablábamos de las joyas y Picasso. Esa fue una historia muy... Qué horror de tener un vicio así en el cuerpo. ¿Y qué decía Luis Bourgeois de estas arañas? ¿La llevaba o...? Le encantaba, le encantaba. Todo lo que hice con Luis, una maravilla, la verdad. Disfrutaba mucho porque nunca había hecho joyas. Entonces, de repente, la idea de poder llegar a otros campos de la creatividad, en este caso el diseño o la joya, y jugar como la joya como signo de identidad, por ejemplo, eso le pareció muy interesante y fue siempre una maravilla estar con ella. Una experiencia fantástica. La historia del arte que tenemos aquí entre la gran Luis Bourgeois al lado del concepto espacial de Lucio Fontana. Pasando por Giacometti, piezas únicas tan maravillosas. Y Calder. Calder, uno de los grandes, ¿no? Que hizo... Sí, Calder revolucionó el mundo de las joyas de artista. Hace miles y miles de estas y todas piezas únicas. He hecho él, ¿eh? He hecho todo... Sí, Martelland. Sí, Martelland. Lo más improbable, ¿eh? Con estas piedras de agat, no sé qué... Encontradas en los ríos o en la playa... Y que acabados tan bien hechos, ¿no? Porque son piezas que tienen muchos años. Pero él... Y son todavía tan modernas y tan contemporáneas, ¿no? Claro. Y que han inspirado muchas corrientes en el mundo del diseño. La cosa maravillosa, que es tan extraña, un misterio de Calder, que es un reño, por supuesto, pero es un reño capaz de hacer una escultura, una roya miniatura y funciona. Un pequeño móvil, estabil, y también es capaz de hacer un estabil de 30, 45 metros. Es casi el único artista capaz porque... No es porque haces una pequeña escultura que la puedes hacer para el arte público enorme, normalmente nunca funciona. El caso de Calder siempre es de una... Es que es de una perfección a nivel escala, ¿no? Sí, sí. Y hablando del lado lúdico y de pequeñas esculturas, es que Calder empezó a hacer estas esculturas, estas joyas, por su hermana Pegui, para las muñecas de su hermana Pegui. Entonces eran miniaturas de joyas, eran... Es la época que hacía el retrato con hilo así cortado, hacía el circo, el circo. Y los retrato como de Josephine Baker o de... Está borrera de escolar. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla el circo, ¿eh? Paul Bourry, Jesús Soto. Sí. Takis. Takis. Y Jacqueline de Jong. Y Jacqueline de Jong. Y su idea de sumergir las patatas en oro, ¿no? Claro, sí. Patatas reales, ¿no? Porque realmente dentro está la verdadera patata, ¿no? Dentro del río. Sí, sí, sí. La hace secar durante dos años y después... Ah, la deja secar dos años. Sí. Y esas son las raíces, ¿no? Sí. Y después las pone en un baño de oro. La cosa maravillosa es de tener una patata podrida como joya. Sí, como joya de oro encima. Sí. Qué maravilla. Tal vez podríamos acabar con una joya que has hecho tú también. Sí. La joya de Barceló, de Miquel Barceló. Ah, pues trabajar con Miquel fue una maravilla. Fue una artista que se implicó mucho. Sí. El encuentro en París, en su atelier, allí en Rue de Tampa. Y... Tuvo mucho interés con muchos artistas que... Además, Miquel... Él antes me compraba. Y me compraba regalar a su madre, a su esposa, a sus amigas, a su hija. A los artistas les encanta regalar joyas. Y comprarlas para sus mujeres, para sus amantes, para sus hijas. Entonces, un día, bueno, nos encontramos en su estudio en París. Le enseñaron las joyas que había hecho con Luis Bourgeois, con nosotros, con otros artistas. Y, bueno, quedamos y otro día iría a visitarle. Le visité y había hecho con cera muchísimas pruebas, con papeles, maquetas. Tenía como cajones y cajones y cajones de apuntes en forma volumétrica, ¿no? No eran dibujos, sino eran todo papeles y recortes. Y, a partir de ahí, yo empecé a fundir en plata, en metal y a componer una... Lo que yo entendería como una joya que podría encajar en ese universo. Funcionó muy bien esa relación. Se fundió. De hecho, se hace en Barcelona. Y fue muy interesante trabajar con Miquel, también con Julio Lepard. Julio Lepard, que es un artista que se involucró mucho. Julio Lepard, que es bueno... Con un cinético y... Además que los cinéticos, si te das cuenta, tienen mucho que ver con el diseño. Porque el diseño es una acción programada, ¿no? Tú, cuando ya vas a hacer una joya o un objeto, sabes lo que vas a hacer y ya sabes cómo va a quedar. Y el arte cinético es un poco lo mismo. Es un arte que se plantea desde la mesa de trabajo, desde tu cabeza, cómo va a quedar y cómo va a ser tal pieza o tal... El resultado de lo que tienes en mente, ¿no? Con Julio Lepard fue también una gran experiencia. Al lado, aquí, de dos escultores muy importantes en la segunda mitad del siglo XX, Antony Carro y Gormoré, que son escultores, por supuesto, y son pequeñas piezas de ellos. Quiero dejar la última palabra a mano para hablar de algo que le encanta, que ha escrito en el catálogo sobre eso, de Janine Antony. La última palabra para Manon. Sí. No sé si conoces la historia, Chus, de esta joya, que parece que son las únicas que Janine Antony realiza y dice de estos broches que son moldeados sobre sus propios pezones, que son como un autorretrato. Y ella, cuando los hace, piensa en el efecto que tendrán en la persona que las llevará. Porque era para ponerse. Sí, sí. Y era como ella, sí misma, dice que es como una performance que pone el cuerpo directo de otra persona. Sí. Qué maravilla. Esta joya, estas joyas tienen también una historia un poco... Personal. Sí, un poco más personal y que las hace aún más autobiográficas. porque esta maravillosa artista, Janine Antony, tuvo, años después de estas joyas, un cancer del pecho. Ah, un cancer del pecho. Un cancer del pecho. Un cancer del pecho. Y entonces toman una... Tuvo que quitarse. Ah, por bueno. Estima tiene ahora como doble. Acabamos. Acabamos... Ah, porque no... Siempre... Síndo Mejeres. Un artista político, conceptual, maravilloso. Uno de los artistas que ha sido más importante, que hacía billete de cero cruceros y cero dólares. ¿Y cuál es esta joya? Esta joya es un anillo donde podemos ver que hay un barril y dentro del barril hay pólvora comprimida y una lente. Y entonces él decía que si se pone al sol explota, ¿no? Pues esto es una inerción, pero la pieza al origen era una pieza única que podía explotar. Explotar en cualquier momento. La joya... La joya como termómetro del tiempo, pero la joya es la explosión para el futuro. Qué maravilla. Muchas gracias, Manu. Gracias. Muchas gracias. Qué maravilla recoger con vosotros esa fantástica exposición, tan bien enseñada, que da gusto estar aquí. Es que respira tan bien, es que da gusto. Son aquellas exposiciones que no tienes prisa por irte.